Desde que llegaste vía, me susurran los silencios, las flores rindazan, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vía, le hemos hecho un trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arranca como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abriga. Desde entonces te vuelves que no te...